Entonces no debemos de tardar un punto Y ahí es donde yo les voy calificando el proceso Lo que ustedes van a ir haciendo ¿Dudas? ¿Preguntas? No Entonces nomás esperamos el turno Comando, una poquita Las herramientas vamos a tener que buscarla hasta el vehículo, ¿verdad? O las acercamos Los conos ¡Gracias!